¿Qué tal amigos? ¡Agrado en una toma de hoy! Estamos en Mérida después de hacer la primera etapa de la Ruta Caixeles desde Sevilla a Mérida 200,9 kilómetros y todos aquellos cabrones que me decís que es llano, de llano nada ¿eh? 2000 metros de desnivel así que tela, una buena etapa y ya con ganas de levantarme mañana e ir rumbo a Plasencia que por cierto, aquellos que os apetezca, a las 9 de la mañana en el Hotel A de Alba os esperamos o en el itinerario de Mérida a Plasencia si os apetece apuntaros a unos kilómetros pero, aparte de esto, lo que hoy me apetece que conozcáis es a Iván y a Jeray Iván es muy activo en redes sociales y él mismo os va a explicar la tarea que él realiza para dar a conocer la enfermedad que tiene Jeray y como poco a poco intenta recaudar dar a conocer y pues tú mismo, Iván ¿quién eres? ¿qué podemos hacer por ti? Jeray tiene 5 añitos ahora mismo y el primer año de vida al saber las noticias pues bueno, estábamos un poco que no sabíamos qué hacer por dónde tirar ¿qué le pasa a él? pues él tiene diagnosticado una parálisis cerebral con tetraplesia debido a una falta de oxígeno en el nacimiento fue un parto muy difícil y bueno, hay cosas que no se pueden contar pero que en un futuro me gustaría contarles ya más o menos ¿y qué haces con Jeray? porque yo sé que al año uno de los motivadores eras tú por supuesto porque yo te seguía de antes y entre unos amigos y yo decidimos que ya que jugar al fútbol que era el deporte que me apasionaba a mí si no iba a ser posible pues empezamos con el running me compré mi primer carro y decidimos correr las medias maratones maratones de por aquí de la región o sea, corres medias maratones con tu hijo Sí, sí jugando el carro medias maratones populares todo lo que que haya por aquí cerquita siempre colaboran los organizadores siempre no tonos dorsales de hecho en la maratón en la Zuri maratón siempre nos ponen incluso un mitad en la zona del corredor y la verdad que siempre allá donde llamamos y queremos participar siempre nos dejan participar y que podemos hacer o que puede hacer toda la gente que nos ve que puede hacer por Gerai se puede hacer una donación que se puede hacer pues nada su página web caminandocongerai.com aquí la tenéis caminandocongerai.com ahí tenemos una tienda online donde él tiene sus artículos solidarios y luego está su número de cuenta para el que quiera hacer una donación a modo personal pues será una buena ayuda porque él tiene él realiza terapias alternativas que son privadas que no cubre la suerte social porque aquí en España no interesa cubrir ese tipo de terapia entonces tenemos que buscarnos la vida para que él pueda mejorar y tenga una calidad de vida digna a él le damos cámara hiperbárica y el método Terasui son terapias que son privadas y que tenemos que considerarnos nosotros mismos pues nada amigos ya veis que cualquier cosa después de esta te deja sin palabras aquí tenéis su web caminandocongerai.com conocer esta historia porque vaya yo desde aquí me deja sin palabras apoyarte a ti a tu familia a que sigáis con ello y nosotros pues lo que podamos hacer lo haremos muchas gracias ¿eh? porque este vapo lo merece ¿eh? si además disfruto mucho me estimula mucho correr por ahí que bueno y que carrerita si tenéis ahora profesional ahora el 3 de julio la triatlón de Badajoz de Puerta Palma ¿que distancia es? que es vamos a correr spring y nadarás con la base